Adjudicatarios de los locales municipales que permanecieron cerrados por emergencia sanitaria podrán acercarse a la institución a proponer un plan de pagos por el arrendamiento de estos. Estamos considerando la posibilidad, ya dependiendo de la economía de cada arrendatario, que en determinado momento se acerque a la institución a proponer un plan de pagos, que puede a lo mejor extenderse al 31 de diciembre, dependiendo de la economía de cada uno y obviamente dependiendo del monto, del valor del arrendamiento, del canon de arrendamiento que tiene que cancelar el municipio por los meses que hubo prácticamente el asunto de la cuarentena y que no elaboraron, eso sí hay que tener muy en claro, muy en cuenta, a quienes no abrieron sus establecimientos comerciales. El ayuntamiento local, consciente de que la economía de los lojanos se trastocó con la emergencia, busca dar facilidades para la cancelación de estos rubros. El Mercado Gran Colombia, que tiene sus alrededores bazares y también hay un local allá donde tiene el segundo piso también que ocupan establecimientos que estuvieron cerrados, que no tenían la facilidad para poder atender al público. Entonces estamos conscientes de que si no han generado ingresos, imposible de que puedan atender sus obligaciones en forma puntual. El funcionario pidió disculpas a la ciudadanía por las notificaciones cursadas desde la Jefatura de Coactivas, comunicación que ha generado un gran malestar en los adjudicatarios de los locales municipales. Lamentablemente por este problema del teletrabajo se ha cometido un exabruto por parte de la Jefatura de Coactivas en el que han circulado notificaciones a estas personas y dando entre comillas 10 días de plazo para que se acerquen si no viene la acción coactiva. Por favor, mil disculpas ante eso y yo pido comedidamente a los que están inmiscuidos en este tema que no hagan caso y que no teman porque esa cuestión ya quedó sin efecto. Máximo Quispe hizo un llamado comedido a quienes tienen cuentas pendientes de años anteriores. De no hacerlo, se procederá de acuerdo como lo estipula la normativa legal. El asunto era persuasivo para las personas que antes de este problema de la pandemia adeudan valores al municipio y que son representativos y que están aglomerados o agrupados en unas cuentas por cobrar pendientes de años anteriores para ese tipo de personas mientras en tanto en cuanto se reanuden los plazos para seguir con el proceso coactivo. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo.